No, yo pienso que la crítica, siempre que sea de buena manera y con conceptos que vos, este periodista, sabes de lo que está hablando, no hay problema. Sea constructiva, no hay problema. Para ser en otros casos, que por lo menos me pasa en mi puesto, huevo, puesto nuestro, pero algunos periodistas, parte, puede ser que hablan con propiedades de nuestro puesto, y muchas cosas que muchas veces se negocian, como todos nos ayudan a nosotros, generan opiniones, muchas veces las comparto, pero te terminás acostumbrado. Yo pienso que nuestro puesto de arquero es un puesto especial, hay mucha gente que sabe no siendo arquero de nuestro puesto, pero es la menos, para la industria es la menos. Pero yo no tengo ningún problema, los periodistas, los arqueros son importantes en el mundo del sur. Yo creo que comunican a la gente, y yo tengo una buena relación, ¿no?, a los respetos, ¿no? Está bien. Para terminar, Gustavo, ¿qué? Si te hubieran dicho cuando vestiste a popularizar la Campeceta Nacional, los ocho años, ¿no? Estábamos a 19 años, ¿no? Que ibas a vivir en Nacional todo lo que viviste. ¿Qué hubieras pensado? Yo siempre me encanta soñar, ¿no?, con cosas lindas, con cosas a veces un poco difíciles, ¿no? Pero siempre me gustó intentar, ¿no?, siempre me gustó intentar quedar con la conciencia tranquila, cómo has hecho todo lo posible por estar, por aportar el máximo, por ganar algo más importante. Y a veces se dan las cosas y a veces no, ¿no? Pero lo más importante siempre es intentar, bueno, desde que soy chico, siempre lo he intentado. Siempre tuve un apoyo de mi familia, de mi padre cuando era chico, del sacrificio que hizo, del sacrificio que hizo mi abuela también. Mi abuela fue como... fue como mi madre. Y hay mucha gente que desde que yo era muy chico estuvo atrás mío, con un gran señor, a mis hijos. Tengo un apoyo muy fuerte, muy bueno, que me siguen ayudando para seguir soñando hasta el momento que me retire, ¿no? Yo a mí me encanta siempre... Por eso no me gusta mucho recordar mucho lo que has hecho o lo que ya pasó, ¿no? Me gusta más pensar siempre en lo que está por venir y cómo hacemos para seguir ganando y cómo hacemos para, por ejemplo, ahora terminar el año con el objetivo que realmente queremos en esa dedicación, ¿no? Entonces eso también me mueve todos los días, ¿no? Muchas gracias. Bueno, las gracias.